para hacer cada vez mejores, para hacer mejor nuestra labor en compromiso para nuestros niños, nuestras niñas, para los adolescentes, para los adultos en general. Y ahora fíjate que está una de las novedades de este gran evento del que ya vamos a entrar en detalles es que por primera vez se unen, los Garbambi y las damas a decir, ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo fue posible esta unión? Cuéntanos Maura. Mira, esta unión fue muy fácil, nosotros siempre nos reconocíamos pero nunca habíamos trabajado juntas. Y yo creo que nos unen muchísimas cosas, porque nos une un propósito que es los niños, los jóvenes y sobre todo el llevar esperanzas, así como lo dice nuestro eslogan de las damas salesianas, somos sembradoras de esperanza. Y yo creo que tanto Garbambi como la Asociación Damas Salesiana llevamos esperanza a todos los niños y jóvenes de Venezuela a buscar oportunidades y a ser mejores personas. Y fíjate tú, la unión en este caso para organizar este gran evento que llevamos a promover, y fíjate tú, no es un evento cualquiera, le podemos, porque nada más el título nos lo dice, ¡el canastón de los canastones! Ciertamente, eso es. Es la gran oportunidad, el momento único en la ciudad. Son dos organizaciones potentes con décadas de trabajo, con la población más vulnerable, para crear un momento de diversión. O sea, les invitamos a todos. Eso es el 13, va a ser el 13 de junio. No, pasado mañana. Pasado mañana, jueves, a partir de las 2 de la tarde, en la Quinta La Esmeralda. ¿Y qué va a pasar allí? Bueno, simplemente usted va a llamar a sus amigas, a sus contactos, a todo a quien con el que se quiere unir para una buena energía y pasar un rato bien agradable. Van a reservar, las entradas están a la venta bajo la plataforma de Go Life. Es muy fácil comprarlas. Ustedes compran su entrada allí y nos vemos el jueves. ¿Qué va a pasar el jueves? Los mejores postres de Caracas, el espacio más bonito diseñado, con detalle, con cariño, los aliados que los van a consentir con muchísimos premios para nuestra rifa que está incluida en el ticket y para nuestra rifa especial. De verdad que es un excelente momento para sentarse, pasarla bien y conocer eso. ¿Sabes qué nos pasa? Que con la música vamos a tener un bello música de ambiente porque nuestras jugadoras, las jugadoras... Vamos a explicarle en qué consiste el canastón, la canasta, ¿no? Sí, sí. Es el juego fundamentalmente de cartas. Es un juego de cartas que se hace entre grupos de amigos y la verdad que cuando se sientan a participar y a jugar, quieren estar como en silencio, están allí en su conversación íntima, interna, disfrutando del ambiente, pero en el uno a uno, que es lo que queremos también promocionar. Salgamos del estrés, vamos juntos a sentarnos un rato y pasar un rato diferente. Entonces, la música y las interrupciones son como controladas para que se dé ese espacio de compartir en cada una de las mesas. Ahora, fíjate, ¿qué aporta cada una de las organizaciones? Mira, ha sido unión de fuerzas, unión de voluntades, también unión de las experiencias que ambas tenemos y, sobre todo, yo creo que participando en este canastón de los canastones, están colaborando con nuestras causas. Porque nosotros, como Asociación de Amas Salesiana, tenemos ya este año, el mes pasado cumplimos 56 años haciendo presencia en Venezuela, y no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Entonces, con lo que tú aportes, que es una cantidad que es bastante solidaria, pero que además vas a recibir muchísimas satisfacciones, porque estás contribuyendo con un doble propósito y estás ayudando a dos organizaciones que están abocadas por el futuro de los niños. Y creo que esto, de verdad, tiene un impacto muy, muy grande, porque estamos ayudando a transformar la vida de estos niños, de estos jóvenes, a través de llevarles esas esperanzas con estos programas, porque son muy importantes. ¿Y previamente ya ha habido algún tipo de unión, de colaboración, de alianza entre Hogar Bambi y las damas salesianas? Bueno, las organizaciones de desarrollo social, las que estamos cercanas y compartimos público, en este caso niños y mujeres y adolescentes vulnerables, en estado de vulnerabilidad, siempre estamos en contacto, siempre. Participamos en redes, compartimos trabajo, compartimos apoyo en algunos proyectos, nos pedimos opinión. O sea, el trabajo está allí porque la necesidad es grande, como lo sabemos, y no hay mejor manera de trabajar si no ponían siendo aliados y decir, ¿cómo lo hiciste tú? Mira, tengo esto, este aliado. Claro, compartimos experiencias. Y compartimos experiencias. En términos de organización de eventos, creo que es realmente la novedad, porque ya sabemos lo complicado que es organizar un evento per se. Imagínense, para una organización cuyo objetivo no es organizar eventos. Nuestros objetivos, como bien lo explicaba Maura, aquí tenemos, llevamos décadas de trabajo en el área social. No estamos abocados a proveer atención integral, protección, codijo a niños, adolescentes. Estamos trabajando en eso. Los eventos son una herramienta que nos permite sobrevivir y seguir adelante. Y si unimos el esfuerzo, los saberes, el saber cómo se hace, los aliados también, los aliados, los sponsors, los patrocinantes, también les gusta ver eso. Les gusta ver, mira, estas organizaciones no solo lo hacen bien solas, sino que también lo hacen en conjunto. Claro, y fíjate tú que vas a tener entonces allí, además del juego ya de cartas, nos decías, vas a tener patrocinantes, los sponsors, comiditas ricas, sabrosas, deliciosas. Sí, eso precisamente, eso va a crear como una magia, porque todas se van a sentir contentas, se va a crear como una energía muy bonita, o sea, participando en conjunto. Nos van a ver juntas, y eso significa que también estamos transformando, porque cuando tú te unes con otras organizaciones, y también como lo dice Nathalie, estás llevando también tus propias experiencias, las formas de hacer las cosas. ¿Van a tener exposiciones? Eventualmente, ¿pueden haber alguna intervención? Va a ver, sí, no, sin duda que sí, vamos a tener, o sea, vamos a tener, las personas que asistan van a tener la posibilidad de, uno, conocer un poquito más de cerca de la boca quiénes somos, o sea, por qué estamos aquí, por qué estamos aquí, qué vamos a hacer con su dinero, que es muy importante, porque somos dos organizaciones serias y responsables, qué vamos a hacer con este dinero recaudado, y van a poder conocer un poco más. ¿Tienen previsto eventualmente hacer alguna obra juntas, hogares Bambi y Tama Salesiana? Mira, yo creo que de aquí pueden salir muchas cosas, ¿verdad, Nathalie? No va a tocar, ¿sabes? No va a tocar, porque de verdad que, como te digo, el camino se Porque el trabajo es lo mismo, la gente es la misma, o sea, nos abocamos al mismo propósito, que son los niños, jóvenes, o sea, para ayudarlos. Y además es un trabajo voluntario, que eso hay que decirlo, ¿no? Siempre contarán con un personal que evidentemente tiene que ser contratado, que sea en la cooperativa, administrativa, pero en el caso de ustedes es... Le ponemos, como dicen, mucho corazón. Mucho corazón. Y de verdad que mucho cariño.